Por la justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió Se alcanza el perdón de Dios y cuánto bien nos prometió Que sólo Él rescatase, segura bases de mi fe Segura bases de mi fe, mi roca fiel, en Cristo firme yo estaré Oh, mi roca fiel, en Cristo yo permaneceré Así turbada no veré mi paso incomparable voy Aun cuando un tiempo oculto esté, me dejará su bendición En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz La base firme de la paz, mi roca fiel, en Cristo firme yo estaré Oh, mi roca fiel, en Cristo yo viviré Pues la justicia de Jesús, segura bases de mi fe La roca fiel, la roca fiel La roca fiel, la roca fiel Oh, mi roca fiel Roca fiel, la roca fiel, siempre en Cristo seré La tormenta es mi sostén, el pacto que juro y ser yo Su amor es mi supremo bien, pues en la cruz me redimió Jesús, la roca fiel, Jesús, la roca fiel, la roca fiel La base de mi eternidad, la roca fiel, la roca fiel, la roca fiel En Cristo siempre yo estaré Oh, mi roca fiel, en Cristo yo permaneceré Oh, mi roca fiel, en Cristo siempre yo estaré Oh, mi roca fiel, en Cristo yo estaré Gracias.